hola familia bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo en el cual vais a poder ver un programa o vais a conocer un programa que ya muchos lo haréis pero oye habrá otras personas que no lo conozcan que es cristal disc info este de aquí cristal disinfo es un programa muy sencillo que nos sirve para monitorizar nuestros discos duros es decir para saber su estado real fijaros lo voy a abrir para que lo veáis como veis tiene una interfaz muy sencilla en el lado izquierdo nos pone su estado de salud si su estado es bueno estar en azul si está en riesgo el disco duro saldrá el estado en amarillo y por último si sale en rojo saldrá el estado bad es decir azul está muy bien amarillo oye ten cuidado ve guardando las cosas que te pueden perder los datos y rojo es apaga cierra corta copia y cambia de disco duro aquí las revoluciones por minutos es un disco duro mecánico si ssd no va a poner nada de eso número encendido y horas de encendido en un ssd dependiendo del que sea vais a tener estado bueno con un tanto por ciento ese tanto por ciento lo saca teóricamente sobre los datos que te da el disco duro es decir en mi caso por ejemplo como veis con 7800 gigas escrito está aún al 99 por ciento del teórico luego eso incluso dura más o sea no os preocupéis por eso con una temperatura como veis de 23 grados que está muy fresquito y tiene 1500 horas de encendido y 4113 horas para qué sirve saber el estado del disco duro pues mirar es algo muy muy sencillo saber el estado del disco duro sirve para aquellas personas que tengan datos muy importantes que vayan controlando su disco duro para no perderlos siempre va a tener más posibilidades de perder un disco duro su información si está en estado de riesgo o está ya en rojito que dice oye hasta aquí también para qué sirve pues para personas como yo que compramos productos de segunda mano y no queremos que nos den gato por liebre es decir que compremos un producto dicen como nuevo y luego tema le dices oye me puedes mandar la captura de cristal disinfo y te mandan y tiene a lo mejor 50.000 horas pues oye la verdad que no o que lo tiene en estado de riesgo en amarillo cuando sale ese estado de riesgo cuando los valores alcanzan un valor por encima digamos de lo que debe de estar por ejemplo en un disco duro mecánico va por tasas de sectores tasas de errores y demás claro eso se puede trucar le cambian aquí la tasa y claro de esta forma consiguen engañar al programa el programa va a ver que todo funciona bien pero qué es lo que sucede si nos mandan una captura de todo aparte de fijarnos en el estado bueno de temperatura que es muy importante que no tenga una temperatura altísima el número de horas número de encendido y demás podemos mirar los valores de aquí si vemos que por ejemplo imaginaros aquí el peor ha sido 97 el umbral mínimo es 6 actual 118 si vemos que sale todo en azul y sin embargo aquí el peor ha dado 5 el tío ha falseado los datos que personas que para eso son capaces de hacerlo con tal de vender un producto entonces este programa sirve para sobre todo controlar nuestros discos duros que veamos que están bien que no perdamos información y cuando nos vendan un producto para que controlemos un poquito el estado en el que está hasta aquí el tutorial de hoy no os preocupéis que incluso yo ahora pondré el link para que podéis descargar el programa como en todos los tutoriales que estoy haciendo os voy a poner el link en la descripción es un programa gratuito que funciona fenomenal que hay otros muchos pero de verdad este va muy bien si os ha gustado os digo lo de siempre darle al like compartirlo y si no lo habéis hecho aún suscribiros al canal así que muchas gracias y bienvenidos a todos muchas gracias